Se incorpora a nuestra mesa el ingeniero geólogo Patricio Valderrama, que en su momento fuera el titular del CENAMI, el Servicio Nacional de Hidrología y Metrología, y que ahora trabaja en el sector privado como consultor. Y queremos preguntarle, no sé si se ha seguido nuestro programa y nuestros intercambios hasta ahora, estamos tratando de comprender qué hace falta para las autoridades y para la sociedad, de manera que estemos preparados a la eventual llegada probable de un niño a fin de año, señor Valderrama. ¿Aló? ¿Nos escucha Patricio? ¿O tenemos alguna dificultad de comunicación? Vamos a buscar restablecer. Nos había dado su respuesta. Sí, señor Medina, por favor, a lo que contestó su colega Quispe. ¿Qué es lo que está pasando de manera tal que no sabemos reaccionar cuando hay crisis? Bueno, estamos viendo, creo yo, este problema del niño como un problema de coyuntura. Y eso es un grave error. El fenómeno del niño es un fenómeno natural que nos acompaña y nos acompañará por siempre. Y como tal, requiere estar incorporado dentro de lo que es la gestión del desarrollo. Porque justamente los desastres afectan el desarrollo. Afectan a todos los sectores. Agricultura, transportes, pesca, educación, salud, etc. Entonces, como tal, tenemos que incorporarlo, verlo desde esa perspectiva para que tengamos una estrategia de gestión del riesgo muy ligada a la gestión del desarrollo. Y no estemos creando instancias ad hoc pensando que de esa manera vamos a resolver el problema. Estamos abandonando, más bien, y dándole una mirada muy sesgada, muy parcial, muy focalizada al problema que es estructural. Hemos visto que es un problema de gestión. Ya no es un problema meramente técnico. Hay un problema de cómo nos organizamos, cómo cumplimos una agenda de trabajo articulado entre todas las instancias que tienen responsabilidades en la gestión del desarrollo. Donde deben incorporar el problema del riesgo como un problema inherente a su sector. Entonces, desde ahí empezamos un poco a corregir nuestra forma de actuar y creemos que vamos a tener mejores resultados. Es cierto, tenemos que prepararnos para la emergencia. Pero cada sector tiene una estrategia de afronte de la emergencia. El sector agricultura tendrá que ver qué hacer para reducir el impacto o de alguna manera mejorar la estrategia de atender las necesidades en su sector. Y así cada sector tendría que tener una estrategia y un plan de contingencia en este caso por la emergencia. Pero no abandonar la gestión del desarrollo incorporando medidas ya más estructuradas, más de largo plazo para reducir esa vulnerabilidad de nuestro sistema de producción, de nuestro Estado, de nuestro país en todos sus estamentos para que así un fenómeno natural no tenga los efectos adversos. Más bien, hagamos uso de esas aguas que vienen, que son tan escasas en nuestro país porque nos falta infraestructura para poder gestionar el agua. Creo que es un problema de gestión del agua en todas sus dimensiones. Sí, ya está con nosotros también don Patricio Valderrama, ex titular justamente del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología. Desde este organismo sistematizan información de todo lo que ha ocurrido con estos fenómenos naturales. Y hoy nos reunimos justamente para atender a buscar alternativas que vayan en procura de responder de manera adecuada ante un nuevo fenómeno del niño. Don Patricio Valderrama, quisiera que nos diga usted, desde la información que maneja y que la pueda compartir con nuestra audiencia a esta hora en RPP, la probabilidad del niño. ¿Cuál es desde su punto de vista? Muchas gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente, todo este tipo de pronóstico, toda esta clase de modelos matemáticos tienen un grado de error. Ese grado de error va disminuyendo conforme pasa el tiempo y se va acercando la inminencia de dicho evento. En este caso, ya es bastante evidente que estamos con el mar del océano, del mar peruano, mucho más caliente de lo normal, inclusive 4.5 grados Celsius por encima de lo normal. Esto nos configura en un fenómeno del niño costero ahora mismo. Tenemos casi, casi un calco de lo que ha ocurrido en el 2017. Sin embargo, los modelos matemáticos prevén que este calentamiento perdure y continúe a lo largo de este año. De continuar así y la entrada de nuestra primavera y verano de este año, vale decir, octubre, noviembre y diciembre del 2023, continuase este calentamiento del mar, podríamos estar entrando a un escenario muy probable de un el niño global. Aún no podemos conocer la intensidad, pero el escenario podría ser similar al 97, 98. En todo caso, deberíamos prepararnos para un evento de esa magnitud. Y en ese caso, ¿qué es lo más urgente que la población sepa y se prepare para hacer? ¿Qué deben decirnos las autoridades para que no seamos problema, sino parte de la solución? Hay una verdad innegable cuando estudiamos este tipo de fenómenos. Es que si yo, yo como persona, como familia, como comunidad, me he visto afectado por este tipo de fenómenos en el pasado, necesariamente me voy a ver afectado por el mismo fenómeno en el futuro. Entonces, todas las personas, todas las viviendas, todas las comunidades que se han visto afectadas por lluvias, inundaciones, filtraciones de agua, que el techo se llenó de agua por las lluvias, en esta temporada de lluvias o en el 2017, tenemos que prepararnos para lo que muy probablemente será una temporada de precipitaciones extrema para el próximo año. Entonces, con todo lo que esto conlleva, falta de drenajes en las calles costeras y sobre todo desborde de ríos. Esto es lo primero que tenemos que tener en claro para que las acciones, que nada más tenemos cuántos, seis, siete meses adelante, se enfoquen en estos puntos. Por otra parte, ¿quién debe liderar la acción del Estado? ¿Quién lleva la voz pública? ¿Quién toma las decisiones y da órdenes en un momento de crisis como el que significaría un niño en el Perú? Tenemos la experiencia del 2017 con la, de hecho, la fundación del COEN, en el cual una cartera ministerial fue la que lideró toda la campaña de mitigación y de manejo de la emergencia, que en ese momento fue el ministro de Defensa, ¿no?, con la formación del COEN y todo eso. Jorge Nieto. Jorge Nieto, exactamente. Yo tuve la suerte de trabajar con él en el COEN, la organización de todo este sistema nacional de emergencia. Entonces, sí, lo que necesitamos ahora es justamente un liderazgo muy claro, multisectorial y la coordinación de las acciones que se tienen que realizar ahora. No tenemos tiempo para hacer planificación a largo plazo. Un año, un año y medio adelante es muchísimo tiempo en este tipo de fenómenos. Tenemos que tomar acciones inmediatas y sobre todo efectivas. De acuerdo. Yo quisiera, Rupert, adelante, por favor. Sí, a propósito de lo que menciona nuestro invitado y también en la mesa tenemos a especialistas justamente en el tema de atención a las emergencias y la gestión de desastres. Entonces, si sabemos que el impacto es tan fuerte, ya incluso se han hecho estimaciones económicas ahora mismo de lo que acaba de ocurrir en nuestro país, ¿cómo es que podemos organizarnos de una mejor manera? Y eso lo digo porque si bien es cierto nuestra Constitución dice que somos un Estado unitario desconcentrado, esto último no parece ser tan eficiente, ¿cómo articular mejor desde el gobierno, desde el Ejecutivo, con los gobiernos subnacionales? Que parece ahí también hay un entrampamiento muy grande. ¿Qué nos dicen, por favor, aquí a esta interrogante? Señor Vargas. Yo me uno a lo que mencionó Juvenal. Es cierto, lo que ahora corresponde es la gestión de la reacción, pero no debemos olvidar que la gestión propia de los desastres requiere de la reacción, también la recuperación, la mitigación y la preparación. Es decir, esa integralidad es la que debe funcionar como un ciclo recurrente. Ahora, efectivamente, la reacción es la que nos queda, como dice bien Patricio, no tenemos más que unos meses para poder de alguna manera reducir el impacto, pero no debemos dejar de vista de que la gestión propia de los desastres tiene que ser vista desde ese ciclo, para poder prepararnos no ya para este fenómeno del niño, sino para los que van a venir de acá en adelante, ya no para los eventos derivados de la lluvia, sino para los eventos derivados por los terremotos, después las heladas y lo que vayamos a tener en el aspecto de disrupción más que después se van a dar, sí o sí. De acuerdo, son las 10 y 45 prácticamente. Vamos a hacer una pausa, Ruperto, y regresamos contigo después de escuchar a los anunciantes de RPP. Regresamos al norte de nuestro país, en este caso a la capital de la libertad, Trujillo, donde se llama nuestro compañero Óscar Sánchez. Óscar, buenos días. ¿Cómo está, don Fernando? Ruperto, muy buenos días. Nosotros estamos en el sector de Hichanzau, esto es en el distrito de La Esperanza, una de las zonas que ha sido duramente golpeada por la lluvia intensa que se dio aquí en la región de libertad el día 10 de febrero. En esta zona hay viviendas que han quedado completamente colmatadas de tierra, de arena y muchos de estos productos del desborde, de una quebrada que defiende un cerro que se encuentra en esta zona del distrito de La Esperanza. Vamos a acercarnos para poder conversar con algunas de las personas damnificadas que hasta ahora están todavía retirando todo el barro, toda la tierra, toda la arena que ha quedado dentro de su vivienda. Lo que vemos ahora es casi nada a comparación de lo que se pudo vivir el día 10 de febrero, 10 de marzo, perdón, durante la noche, durante toda la noche que llovió. Como vemos en esta parte de maquinaria pesada que está retirando la arena, pero también vemos a personas que todavía están sacando el lodo que está dentro de sus viviendas. En esta zona son un aproximado de 150 familias que han quedado completamente damnificadas, personas que lo han perdido literalmente todo. Vamos a conversar con una de las personas afectadas, que además es colega, también él es periodista y ha sido damnificado. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido a RPT Noticias. Cuéntanos, por favor, ¿qué cantidad de arena es la que ingresó a su vivienda? ¿Cómo vivieron ustedes ese momento? Bueno, es cierto que en pocos minutos perdimos todo. En pocos minutos hemos perdido absolutamente todos nuestros bienes. Han quedado sepultados en la arena y como ustedes pueden ver, hay maquinaria que viene trabajando desde el día 11, están trabajando de manera permanente y todavía no terminan. Porque eso no solamente es arena, sino suciedad y basura que se ha colmatado en esta zona, sino que han colapsado también los desagües y se complicó la situación aquí en esta zona. Bien, ahí estaba el testimonio entonces de uno de los afectados de esta zona. Ahora, claro, nosotros nos preguntábamos cómo están haciendo estos días para poder de alguna u otra forma alimentarse, porque obviamente nadie puede estar dentro de sus viviendas mientras se termina de limpiar. Están sin agua, no pueden acceder al desagüe también. Ellos han formado una olla común que se llama Un Solo Corazón. Esta olla común, que se sitúa aquí muy cerca también, reúne aproximadamente a 250 personas que se están alimentando diariamente con el apoyo que les puedan dar algunas instituciones o entidades. Y eso quizá hace notar también el corazón solidario de los mismos vecinos que han tenido que juntarse para poder sobrevivir durante estos días, mientras se termina de realizar la limpieza en esta zona. Como podemos ver, una de las viviendas ha quedado completamente destruida. Esto, repito, es en el sector Huichanzao, en el distrito de La Esperanza, en donde todavía se sigue esperando mayor apoyo, principalmente con alimentos para que estos días las personas que han quedado damnificadas puedan subsistir, puedan sobrevivir mientras se recupera sus viviendas que han quedado, como ya lo estamos observando en las imágenes, completamente colmatadas por todo lo que trajo este huayco durante la noche del 10 de marzo aquí en la ciudad de Trujillo. Ese es el panorama que vivimos en esta parte de la ciudad, en el norte de nuestro país. Muchas gracias, Oscar Sánchez, por este testimonio y estas imágenes elocuentes de lo que hay que sudar y lo que hay que trabajar y la maquinaria con la que hay que contar para poder liberar la situación de un distrito liberteño como Esperanza. El tiempo del fin se acerca y yo quisiera preguntarles a propósito de un caso específico que nos sirva como ejemplo, que es la quebrada de Huaycoloro. Muchos limeños no habían oído hablar de esta quebrada porque no trajo agua durante mucho tiempo y de pronto lo hizo el año 16 y lo hizo el año 17. Ahí se nos prometió un puente provisional, un puente Bailey, como se llama, con el nombre de un oficial británico que en la Segunda Guerra Mundial diseñó puentes para instalarlos rápidamente y que las tropas puedan pasar y no perder una guerra mundial. Esos puentes se ponían en días y se retiraban en días también. El nuestro se ha quedado seis años y se nos puso por algunas pocas semanas. ¿Qué pasó, señor Medina, con ese puente en Huaycoloro, un puente Bailey, que tiene, repito, un nombre militar y que realmente es el ejemplo clásico de lo que demoran indebidamente las cosas en nuestro país? Bueno, ese puente representa quizás parte del problema que tenemos como gestión de un problema técnico que puede resolverse en corto plazo. Sin embargo, nos sirve de referencia cómo evitar este mecanismo de gestión que son tan, digamos, paquidérmicos y que retrasan los efectos de una gestión óptima ante un problema recurrente. Yo lo que veo es que es necesario, teniendo en cuenta lo que nos comentaba Patricio en su intervención y ante la probable ocurrencia de este niño, hay muchas acciones en preparación que tenemos que afrontar en Huaycoloro y en todos los espacios donde sabemos este evento va a recurrir. Hemos visto el mapa de afectación del niño costero llegó hasta Arequipa, no solamente se quedó en Tumbes y la parte norte. Entonces, en ese sentido, creo que es importante que tengamos una planificación de la preparación integral en todos los niveles. A nivel local, la comunidad tiene que estar debidamente organizada, identificando sus zonas de riesgo, pero también viendo cómo establecer un mecanismo de evacuación, tener sistemas de alerta temprana que estén funcionando y alertando oportunamente a la población. Hay acciones concretas de habilitación de drenes, drenaje pluvial en aquellas zonas donde el agua se emposa y no tiene pendiente para drenar. Hay otra cosa, las viviendas que ya de alguna manera han sido golpeadas por este yacu, ojalá podamos rehabilitarlas, recuperarlas, pero en todo caso hay que ver la forma de reforzar tanto techos o paredes y zócalos, pero para evitar que sigan sufriendo daños, pero sobre todo hay que ver también mecanismos de reasentamiento poblacional en aquellas zonas de muy alto riesgo que puedan sufrir severamente los efectos de este evento que se advierte que viene. Pero no hay que perder de vista el problema que no es solamente la coyuntura que nos gobierna, sino que hay que ver este problema de gestión de desastres ante la ocurrencia del niño y otros peligros que tenemos en el país de manera mucho más estructurada, planificada, desde todos los sectores, porque los efectos de los desastres afectan a todos. Por supuesto. Son diversos, claro. Sí, ciertamente. Muchas gracias, ingeniero Juvenal Medina. Quisiera también pedirle en esta última parte ya del programa sus palabras finales a don Jorge Vargas, que es especialista también en gestión de crisis y desastres. Entonces, ¿qué es lo que podemos recoger a propósito de este diálogo que hemos sostenido y que debería ser el punto de partida? Se dice que el diálogo es el inicio de la verdad. ¿Qué nos diría usted a manera de reflexión brevemente? Yo les propongo cinco aspectos de mejora y desarrollo de la gestión de la cual hemos hablado. Un primer aspecto, claramente, es la promoción de la ciencia para la toma de decisiones. Tenemos científicos, tenemos instituciones que generan datos e información y estas deben ser incorporadas por las autoridades para tomar decisiones respecto a las inversiones, respecto al uso de nuestros impuestos. Después, debe haber un desarrollo de la institucionalidad. Como le comentaba Fernando, el equivalente a sinergar en Francia. Habla y la sociedad en su conjunto hace oído de esto y toma acciones al respecto. Lamentablemente, todavía no se tiene ese poder de convocatoria por parte de las entidades existentes. Se debe profesionalizar también la actividad de gobierno. Eso quiere decir que debiera ser parte intrínseca de las funciones, como está escrito, pero también de un entrenamiento previo para que las autoridades sepan cuáles son sus obligaciones y sus límites respecto a la toma de decisiones y que puedan convocar a los expertos para que los informes técnicos puedan ser incorporados dentro de su toma de decisiones. También yo debiera incluir que debieran incrementarse las sanciones que existen por acción, pero también por omisión, porque el no actuar frente a estas circunstancias, como todos lo estamos viendo durante estos días, genera muerte, desolación, pérdida de actividades productivas y esto nos genera un impacto grande y retraso como sociedad. Y finalmente, lo que dije en un momento, la interoperabilidad debiera ser un objetivo de gobierno para que podamos mejorar el intercambio de información y facilitar que esto llegue a todos. Sí, tenemos todavía tiempo, Ruperto, para escuchar al señor Kishpi y antes al señor Patricio Valderrama. Por favor, adelante, señor Valderrama. Muchas gracias. Hay que recordar que el Océano Pacífico, de hecho, tiene estados, tiene humores. Eso se llama la oscilación decadal del Océano Pacífico, que tiene temporadas que está básicamente frío y temporadas que está básicamente caliente, periodos el niño, la niña. Todo indica, hemos estado en los últimos cinco años en un pacífico básicamente frío y todo indica que estamos cambiando a una etapa en la que vamos a tener, no solamente el próximo año, sino todos los años por delante, un mar más caliente de lo normal. Esto quiere decir que este tipo de lluvias, este tipo de fenómenos, van a ocurrir probablemente el verano del 24, el verano del 25, el verano del 26. Entonces, la planificación, la atención de la emergencia que tenemos que hacer por un lado y la planificación que se tiene que hacer es considerando que probablemente estos fenómenos nos acompañen de aquí para adelante por un largo tiempo. Entonces, tenemos mucho por hacer. Muchas gracias. Palabras finales, brevemente, por favor. Sí, sí, un poco para complementar rápido, es cierto que la gestión de riesgos debe estar incorporada en la planificación, pero ya existen documentos aprobados y para aprobar, para que puedan actuarse de manera inmediata, debido a que ahí ya está indicado cuáles son las zonas de altos riesgos, en las cuales las autoridades deben tomar las medidas preventivas. De acuerdo, Ruperto, hemos tratado de conseguir que los científicos hable lo más claramente posible, ojalá que salgamos un poco más informados y sobre todo más conscientes y motivados frente a este riesgo. Y en especial para quien nos haya seguido hoy, Fernando, y para todos nuestros oyentes, le exija a quien le ha delegado la responsabilidad de representar lo que tome en serio el problema y que no haya un olvido de la memoria de los fenómenos naturales para que cuando pasen las lluvias todo vuelva a cero, sino que más bien se trabaje permanentemente a fin de no estar con tanto riesgo, con tanto daño, que también vemos y que nos toca informar diariamente a través de RPP. Muchísimas gracias, Fernando, también por compartir esta mesa con nosotros. Gracias a ti y gracias a nuestros invitados y diversas disciplinas científicas y todos un único corazón a ayudar la calidad de vida y la seguridad de los peruanos. Muchas gracias por su sintonía, que tengan todos muy buenos días. Sigan con RPP, la voz de todo el Perú.